Hola, ¿cómo están? Quiero enseñarles un poquito el cómo fue pintar esta patineta para Expo Patinetas de Eterna. Esta es la segunda vez que me invitan a participar. El pintar en otra superficie siempre es todo un reto, ya que yo soy muy acostumbrado al papel que absorbe y la tabla es diferente. Toca como desarmar todo lo que sabes e ir experimentando con el pincel, con la textura. La paciencia es por mucho lo que más trabajas acá, porque hay que dejar que seque una capa por completo antes de comenzar con otra capa. Y es muy interesante, la verdad. Siempre es muy divertido, es estresante, por supuesto. Pero al final siempre se termina disfrutando muchísimo. Siempre se nota que es un trabajo hecho a mano, sin embargo siempre la idea es que quede lo más perfecto posible. Escuchen nada más esto. Y bueno, este es el resultado de mi patineta, espero que les guste muchísimo. El evento es el 16 de marzo, búsquenlo en redes como Expo Patinetas de Eterna. Muchísimas gracias por ver el video hasta acá. Pura vida. Chau. 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 Chau.